Rusia, Estados Unidos realizó ejercicios con infecciones altamente peligrosas en Ucrania. El Ministerio de Defensa de Rusia obtuvo acceso a una versión ampliada del informe de la Agencia de Reducción de Amenazas de Defensa de Estados Unidos sobre las actividades en Ucrania, que confirma la realización de ejercicios y entrenamientos con agentes patógenos altamente peligrosos en territorio ucraniano, declaró Igor Kirilov, Teniente General. Informa Sputnik News. Durante la nueve conferencia de revisión de los estados partes de la Convención sobre Armas Biológicas y Toxínicas, CAPT, celebrada en Ginebra del 28 de noviembre al 16 de diciembre, el jefe de las tropas de defensa radiológica, química y biológica de las Fuerzas Armadas Rusas, Kirilov, afirmó que el bloqueo estadounidense de cualquier iniciativa para reanudar los trabajos sobre el mecanismo de verificación de la Convención sobre Armas Biológicas y Toxínicas confirma que Washington tiene algo que ocultar. Anteriormente citamos un informe sobre las actividades en Ucrania publicado por una organización no gubernamental estadounidense. El Pentágono censuró fuertemente el documento, borrando por completo cerca del 80% de la información. El Ministerio de Defensa de Rusia dispone ahora de una versión ampliada de este informe, que revela los nombres, cargos de especialistas y jefes de proyectos biológicos, una lista de laboratorios implicados, así como hechos que confirman ejercicios y entrenamientos con agentes patógenos altamente peligrosos, resaltó el general. Además, agregó que el exicial del Pentágono Richard Wasser confirmó el trabajo con patógenos peligrosos en laboratorios financiados por el Instituto de Investigación del Ejército de Estados Unidos en Ucrania. Según Kirillov, durante la conferencia los estadounidenses reaccionaron de forma particularmente dolorosa ante las propuestas de consagrar en el documento final los hechos de la violación por parte de Estados Unidos y Ucrania de las obligaciones de la Convención sobre Armas Biológicas y Topsínicas y su realización de actividades militares biológicas. En cuanto a los resultados de la reunión consultiva celebrada en septiembre, apuntó que se presentaron pruebas documentales de que, con el apoyo financiero, científico, técnico y de personal de Estados Unidos, en el territorio de Ucrania se trabajó con componentes de armas biológicas y se investigaron agentes patógenos de infecciones especialmente peligrosas y económicamente significativas. Entre estos argumentos, el general destacó imágenes de video que reflejaban la postura de expertos rusos e internacionales, así como testimonios de testigos presenciales y de participantes en los programas de reducción de amenazas de defensa de Estados Unidos. Uno de ellos es un antiguo empleado del Instituto de Investigación del Ejército de Estados Unidos, Richard Wasser, que confirmó una vez más el hecho del trabajo con patógenos peligrosos en los biolaboratorios ucranianos financiados por el Pentágono, comunicó Kirillov. Por su parte, el jefe de la delegación estadounidense, Kenneth Ward, se negó a responder a las acusaciones de Rusia sobre la cuestión de las violaciones de la Convención sobre Armas Biológicas y Topsínicas. Moscú nunca estuvo interesada en escuchar las respuestas de Estados Unidos a preguntas concretas sobre los laboratorios biológicos en Ucrania, y por ello tenemos la intención de rechazar cualquier otra aclaración, citó Kirillov a Ward. ¿A dónde se traslada la información secreta? El Pentágono está trasladando las investigaciones biológicas militares que estaba realizando en Ucrania a los estados de Asia Central y de Europa del Este, aseguró Kirillov. Según la información disponible, el Pentágono está trasladando activamente a los estados de Asia Central y Europa del Este los estudios incompletos en el marco de los proyectos ucranianos. Resultan de particular interés para el ente militar estadounidense los estados en cuyo territorio ya hay laboratorios con un alto nivel de aislamiento biológico, enfatizó. El Icial destacó que, paralelamente, está aumentando la cooperación del Ministerio de Defensa de Estados Unidos con los países de África y la región de Asia y el Pacífico. Kenia, Camboya, Singapur y Tailandia. Previamente Kirillov denunció que en Ucrania fue creada una red de más de 30 laboratorios biológicos que funcionaban en interés del Pentágono. En septiembre, el Ministerio de Defensa ruso también presentó en Ginebra pruebas materiales de la actividad de biolaboratorios militares estadounidenses en Ucrania, pero a principios de noviembre el Consejo de la Organización de las Naciones Unidas rechazó la resolución de Rusia sobre una investigación de ese caso. Rusia revela nuevos participantes de proyectos estadounidenses de armas biológicas en Ucrania. Informa RT. El jefe de las tropas rusas de defensa biológica, radiológica y química resumió los resultados de la conferencia de revisión de la IX Convención sobre las Armas Biológicas y Toxínicas, CAPT. El Teniente General Igor Kirillov, jefe de las tropas de defensa radiológica, química y biológica de las Fuerzas Armadas de Rusia, ha revelado a nuevos participantes de los proyectos estadounidenses de armas biológicas en Ucrania. Durante la rueda de prensa dedicada a los resultados de la IX Conferencia de Revisión de la Convención sobre las Armas Biológicas y Toxínicas, que se celebró en Ginebra, Suiza, entre el 28 de noviembre y 16 de diciembre, Kirillov señaló que algunos participantes de proyectos cerrados siguen permaneciendo en la sombra, aunque son actores clave en el programa militar biológico en Ucrania. En concreto, se trata de Kenneth Mears, exdirector de la Agencia de Reducción de Amenazas de Defensa de Estados Unidos. Dara O'Toole, vicepresidenta ejecutiva del Fondo de Capital Riesgo INCUTEL, controlado por la CIA. Thomas Frieden, exdirector de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Francis Collins, exdirector de los Institutos Nacionales de Salud. Y Jeffrey Wadsworth, director científico y presidente de Investigación Internacional, Desarrollo y Medicina de la Empresa Pfizer, entre otros, detalló el Teniente General. Hemos presentado anteriormente materiales que confirman la implicación de Hunter Biden y su fundación Rosemont Seneca, así como de otras entidades controladas por el Partido Demócrata Estadounidense, en la financiación de importantes contratistas del Pentágono que operan en Ucrania, aseveró Kirillov, agregando que se demostró lo prundo que Hunter Biden está involucrado en la financiación de Metabiota, empresa controlada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Estados Unidos bloquea una serie de iniciativas rusas. Además, durante la rueda de prensa, el alto oficial denunció que Washington promueve la creación de un nuevo mecanismo que le permite designar a su antojo a los responsables de incidentes biológicos, mientras bloquea una serie de iniciativas rusas que buscan reforzar las medidas de control de armas biológicas. Kirillov recordó que la conferencia transcurrió sobre el telón de fondo del escándalo de las actividades biológico-militares de Estados Unidos en el territorio de Ucrania, el brote de gripe porcina H1N1 y la propagación de la peste porcina africana. Durante los encuentros, detalló el alto cargo militar, Rusia planteó una serie de iniciativas para reforzar el régimen de no proliferación de armas biológicas, así como para mejorar las medidas de fomento de la confianza en el marco de la convención, que fueron bloqueadas por Occidente. Estados Unidos declaró explícitamente que no permitirá formulaciones sobre la importancia de un protocolo jurídicamente vinculante y de procedimientos de verificación en el documento final, a pesar de que 120 países se han pronunciado a favor de la iniciativa, afirmó el Teniente General. Una herramienta más leal y controlable. Kirillov reveló intentos de crear mecanismos alternativos a la Convención sobre las Armas Biológicas y Toxínicas. En particular, explicó que una organización no gubernamental estadounidense propuso la creación de un mecanismo conjunto de investigación de incidentes biológicos bajo los auspicios de la ONU que, según el diseño de Washington, llenaría el vacío existente entre el mecanismo del Secretario General para la investigación del presunto empleo de armas biológicas y las investigaciones sanitarias de la Organización Mundial de la Salud. Una de las razones de su creación argumentó radica en el hecho de que Estados Unidos no está satisfecho con las conclusiones del grupo de expertos de la OMS sobre las causas de la pandemia de coronavirus. Al parecer, les gustaría disponer de una herramienta más leal y controlable para investigar los brotes de enfermedades infecciosas, dijo Kirillov. El militar comparó la actividad del mecanismo propuesto con los principios de trabajo de los expertos de la Misión Investigadora de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. En perspectiva, esto proporcionaría al mecanismo un carácter atributivo y permitiría a los países occidentales nombrar a los responsables a su antojo, explicó. Asimismo, el Teniente General comentó que los representantes estadounidenses se manifestaron especialmente sensibles a las propuestas de incluir en el documento final de la conferencia los hechos relativos a las violaciones de los compromisos ante la Convención sobre las armas biológicas y toxínicas por parte de Estados Unidos y de Ucrania, particularmente sus actividades biomilitares en territorio ucraniano. En este sentido, subrayó que la intervención rusa ha llevado a muchos estados participantes a reflexionar sobre los riesgos que supone colaborar con Washington en el ámbito militar biológico. El militar ruso indicó que el jefe de la delegación estadounidense, Kenneth Ward, se había negado a responder a las acusaciones de Rusia sobre las violaciones de la Convención sobre las armas biológicas y toxínicas, argumentando que Moscú nunca ha estado interesada en escuchar las respuestas de Estados Unidos a preguntas concretas sobre los biolaboratorios en Ucrania, razón por la que Zanjoar del país norteamericano tiene la intención de no hacer más aclaraciones. Preguntas legítimas a Estados Unidos sobre nuevos patógenos. En sus comentarios sobre los mecanismos de la Convención sobre las armas biológicas y toxínicas y la necesidad de aumentar su eficacia, Kirillov mencionó la investigación lanzada por el Partido Republicano de Estados Unidos sobre Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y principal asesor médico del presidente Joe Biden. Como resultado de la pesquisa, afirmó, se confirmaron hechos de financiación pública a través de una organización intermediaria de experimentos para aumentar la patogenicidad de virus, incluidos los coronavirus, cuya incidencia hasta 2019 no estaba muy extendida. La investigación descubrió que Fauci mintió abiertamente y ocultó deliberadamente la participación del gobierno estadounidense en los programas de investigación. Al mismo tiempo, se descubrió que había actuado en colusión con ejecutivos de las redes sociales para manipular a la opinión pública en cuanto a los orígenes de COVID-19, subrayó. Estas revelaciones plantean preguntas legítimas a los Estados Unidos sobre las causas de los nuevos patógenos causantes de enfermedades humanas y los pormenores de su propagación pandémica, acentuó Kirillov. Bienvenidos a nuestro canal Ercir Militar, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el vídeo dale like, gracias por su visita a nuestro canal.